He esperado una flecha de cupido Y en vez de eso me he llevado un parazo de un puto mamarracho A ver Allí al otro lado, a ver Vamos allí, ¿no? Venga, puedes continuar tu viaje o seguir Vamos a continuar nuestro viaje, chicos Después de todos estos años bajo tierra El aire de la superficie parecía increíblemente fresco Embriagador Pero eso no fue lo que provocó la euforia de la tripulación La transmisión procedente del búnker del gobierno en los Urales Dio por fin un propósito definitivo a nuestro viaje Durante 20 años creímos que ni el gobierno ni el alto mando militar habían sobrevivido Pero resulta que siguen existiendo ¿Dónde estaban mientras nos devorábamos unos a otros en el metro? Tenemos muchas preguntas que hacerles cuando lleguemos a Yamantau Si llegamos Las ruinas de nuestro país están bajo control enemigo, según Miller Y tendremos que luchar para lograr nuestro objetivo Un pequeño equipo contra los ejércitos de ocupación ¿Qué probabilidades tenemos de conseguirlo? De obtener respuestas Vaya, tío Qué bueno, te lo van diciendo todo, eh, gente De maravilla Vale, pues venga, vamos a ver La verdad que es como todos los otros metros, eh Lo que pasa es que los metros son muy buenos, tío Yo tengo casi todos Los jugué este verano Antes de salir Este Y bueno, la verdad que me encantaron, tío Los metros Estaban de oferta la gente aquí en la Store De la Play 4 Y los conseguí por... No sé si fueron por 20 euros, ¿sabéis? O sea que vamos Si podéis probar los anteriores Están muy, muy guapos Este lo bajarán, seguramente Este de aquí al verano va Por 30 o 40 euros lo tenéis, seguro Así que bueno, venga, vamos a ver Si nos dejan seguir Venga Hombre, si hubiera tenido... Si tiene aceptación el metro este Quizás suba los anteriores, ¿sabéis? Pero no creo que tenga mucha aceptación Pero bueno No pasa nada Seguiremos ahí a tope A ver, ¿qué pasa aquí, tío? Que ya, que ya, que ya estamos Vale, se estará cargando, tío Bueno, sobre todo muchas gracias A todos los que estéis ahí siguiendo la serie, ¿eh? A todos los fieles Todos los que gané por Super Smash Bros Muchas gracias a todos Y nada Vamos a seguir subiendo series Aquí a tope En la comunidad Os pondré los futuros juegos de marzo Los que voy a traer A ver, tío ¿Ya o qué? Madre mía Pues si se tira esto ahora Mantener Venga Vamos al lío ¿Aún sigues congelado? Venga Vamos a calentarte un poquito ¿Ah, sí? Oye Vamos, nena ¿Qué posibilidades crees que tenemos de llegar a Yamantau vivos? Mi padre no piensa en otra cosa Cómo poder conseguir el perdón Volver al metro y a su antigua vida La vida de la que tú siempre has huido Y pensar Que yo nunca te he creído Y ahora miro esta niebla Pensando que detrás podría esconderse nuestra nueva vida Por cierto Pronto llegaremos al puente Maldita sea Una hoguera Gente Ahí hay gente Vamos Madre ¿Ya? Puedes activar el modo Foto No, no Paso de fotos, tío Todo el mundo al puente Inmediatamente ¿Qué hay que hacer? Yo veo a gente allí a tomar vientos A la sala de control A la sala de control, vamos Por aquí no Sí, sí, guapa ¿Es muy grave? ¿Podemos movernos? No Estamos atascados Ay, mierda Maldita niebla Se ve que hemos cruzado la barricada de alguien ¿De quién? ¿Algún uniforme? Ninguno Llevaban a la voz Solo son unos vegestorios ¿Vegestorios, eh? Es solo la guardia perimetral Podrían haber puesto a cualquiera Hasta mujeres y niñas ¿Qué? ¿Que los hemos encontrado, coronel? Bueno, no podemos estar seguros Esperaba dar con ellos mucho antes Esa dresina se dirige al puente Allí hay varias fortificaciones Parece tranquilo Un pueblo y una iglesia sobre el agua Necesitamos información Artyom, tienes una señal en el mapa Ve y descubre lo que puedas sobre ese puente Capturar a un prisionero sería ideal Ana, cúbrelo Sí, señor ¿Puedo ir con Artyom? ¿Yo también? ¿Debo ir con Artyom? Hasta que no sepamos cuál es la situación Usted no se aleja ni un paso de la Aurora Esos dos ya saben defenderse solos ¿Cuándo volverá a estar en marcha la Aurora? Aún no os sigue Debo mirar ese dirí Vale Pero llevará un día al menos Entiendo Vamos, Daniel Póngase a ello Venga, vamos Espartanos Vamos a preparar la Aurora para la defensa No te olvides de la mochila Es un nuevo modelo Un taller portátil Por así decirlo El manual va del día Trepa acá Machote Venga Aunque no incluye materiales de fabricación Así que deberás buscarnos Vale, vale Venga, vamos Guapa El R1 para elegir armas Tío No, entonces aquí no es Aquí Ah Esa o la de abajo, ¿no? No Aquí no es Rápidamente para cambiar de arma principal O esta O esta Vale, vale Bien, vamos Venga, guapa Cuando quieras Vale ya, capitán Hombre, tanto hablar Tío Madre mía Venga, tú Sí Las mujeres primero Vamos sin mascarilla Pues menos mal Porque Hostia, tú Sí Voy A ver si hay algo por aquí Madre mía Cómo está todo, eh Linterna No hay nada aquí A ver Ah, mira Qué bueno Mira Herramientas Será para poder fabricar El arma o algo, eh Y lo otro no tengo ni idea De qué será No, la linterna Ya para qué la quiero Mira este aquí Muerto No habrá ninguna Coleccionable aquí Mirad L1 para abrir Inventario de equipo Vale Vale Eh, aquí hay algo Vale Pociones Oh, no sé Qué será eso Alquimia O yo qué sé Gente Vale, pues no hay nada más Aquí, eh Vámonos Ya, ya voy Ya voy No te pongas tan Este no lleva nada, ¿no? No Vale Venga, vamos Esa torre nada, ¿no? No Puedes guardar el progreso del juego Desde el menú de pausa Opción, ¿sabes? Guardar rápido Vale, perfecto, tío Pues sí, vamos a pegar un guarda Mira Un conejo ¿Lo hemos guardado? Joder, cacho Conejo, tío Pero si parecía eso Qué fuerte, ¿no? Madre Yo quiero descubrir esa casa, eh Aquí se va a liar Gorda Un bote Al final no tendrás que ir Seguro que los lugareños Se mueven principalmente en bote Vale Vale, pero antes Vamos a mirar por allí A ver si hay algo Vale Pero primero Primero aquí Aquí hay cosas, ¿eh? Ala, qué bueno, tío Mira, por ahí se puede ir también Mucha mierda, me ha dicho Será mucha suerte Eh, aquí hay algo ¿Dónde está? Anda Ahora No Ah, vale, esto Trae para acá Que no sé qué será Ya no lo dirán A ver Más cosas Anda ¿Y esto? No, no, no No, no Me llevo esta, claro Que la que llevo mejor O sea que había Un avioncito, tío No hay nada más ¿En serio? No, gente, no No, tío Pues no hay nada más Vámonos Porque ya por aquí Ya no hay nada más No lo sé Ah, mirad otra casa A ver Nada Mira Más Pociones de estas O yo que sé que serán Trece llevamos Ya, tío Vale, vámonos No veo nada más, ¿eh? Vale Pues nosotros cogemos el bote Y nos vamos Venga Bueno, aquí parece ser Que hay más cosas, ¿eh? Vamos a ver Vale Eso me imagino Ah, mirad Aquí hay más De esto Y aquí Nada ¿Y esto? Mira Vale Más piezas de esas Bien Vámonos Que hay que mirarlo todo, chicos Si no Estamos perdidos, tío Vamos Pues venga A navegar, tío Vale L2 para avanzar Y L Y R2 para avanzar Y R L2 Venga No, no Esto es para el otro lado ¿Qué pasa, tío? Regata Ahora Ahora ¿Para dónde tenemos que ir? Ostras Ahí hay un bicho, ¿eh? Míralo ¿Aquí puedo estar? No lo sé A ver A ver Para saltar Vamos a ver si hay algo por aquí Mira Ostras, tío ¿Y esto qué, gente? Madre Una caña de pescar Mira Más de esto Madre mía Cómo están aquí todos Se han quedado Fritos Eh, eh ¿Qué es esto? Me ha salido algo, tío ¿Dónde está? No sé Ya ha desaparecido Esto Nada Qué raro Me había salido algo allí, ¿eh? Ah, mira Pero, tío Venga Ah, espera Ahora Vale, bien Aquí no hay nada más Vámonos Venga Volvemos al bote Es que hay que mirarlo todo, tío Venga, a ver Ah, mira Y por aquí arriba No creo que haya nada, ¿no? No sé No me la juego Vámonos Bien Vamos Seguimos pa'lante A ver Está esto Hecho polvo, tío ¿Eh? Wow Vale Vale, vale, vale ¿Pero aquí no hay nada? Parece ser que sí hay algo, ¿eh? A ver Mira Cartuchos No, 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 no Quiero esta Las escopetas son muy eficaces A corto alcance Sobre... Sobre todo contra mutantes Ostras Sí, pero... No la puedo equipar, tío O sea Me llevo esta Más de esto Tío No podíamos llevar otra Más A ver Que os digo Otra arma No Pues parece ser que va a ser que no Eh Aquí Vale Pues Nos queda ya Ir por aquí El bote está ahí A ver Que hay por aquí No hay nada, tío A ver esta zona Mira Otra arma Has encontrado Una modificación de arma Usa la mochila para instalarla Anda ¿Y esto? No, aquí no es La mochila A ver Aquí Mirad Vale Tenemos esto Wow, tío En esta Mirad Culata estándar Un agarre básico Y una culata de madera Instalar Hombre Aquí también Tenemos esto No, pero ya no tenemos más, eh ¿Y esto para qué es, tío? Botiquín Ah, mirad Para poder crear botiquines Y cosas, ¿no? A ver Botiquín Desmontar Fabricar Pero podremos Hacer Mira, sí Sí podemos, tío Vale ¿Y esto qué es? Mira, creamos un Un cuchillo Y uno de esas A ver Vale Podemos hacer otro más A ver que No hay nada más Venga, va Pues ya está Ahí va Qué guapo, tío Esta Vamos a usarla De momento, tío Vale Esto Nada Vámonos Vamos a llevarnos esta ¿Esto qué es? Nada Vámonos Vale, bien Pues ya sabemos construir Un poco más de esto Por aquí no habrá nada, ¿no? Espero Bien, vamos a coger el bote Vamos a ir para allá Venga Vamos para atrás Y vamos a la iglesia A ver qué hay Vamos Venga, artión Para el otro lado, tío Qué mal maneja esto, eh No, quita, quita, quita Para atrás, para atrás, tío Buah, chaval No te olvides de fabricar munición Y consumibles de supervivencia Ya, ya Acabo de hacerlo A ver si me deja esto ir para allá Venga No, no Acabamos de hacer cositas ¿Qué es eso, tío? Hay bichos Venga, vamos Parece ser que por allí no podemos ir, eh Vamos a la iglesia Bueno Están colgados Hay gente ahí, ¿no? Míralo Ven, padre, viajero El santo padre Silantius ya ha empezado el sermón Entra en el templo y contempla la luz de la verdad Bueno Somos gente pacífica, así que no saques las armas Bueno Bienvenido Vale, gracias La electricidad es pecado, dice Hostia Hostia ¿Qué hacemos? ¿Seguimos? Este está colgado, tío Así que perdonemos a la niña Porque nada sabe de la locura de sus palabras Perdonemos, hermanos Recemos por las almas de los pecadores Y perdonemos a la niña como el Señor nos perdona Amén Bueno, nosotros vamos a seguir, eh Ah, vale Mirad Por ahí podemos ir A ver Vale, para Madre Madre ¿Qué leches, tío? A ver, ¿qué hay aquí? Vale Suministros Que me han atrapado Dicen Bueno, esto no me conocen a mí Ya verás Vamos a ver Mantén para enfundar el arma No me lo creo Había perdido la esperanza Tampoco somos de aquí Silantius Silantius nos encerró Hace un año Sí Los moradores del puente No hablarán con Edejes Pero yo os contaré Lo que he visto aquí Durante este Es la guardia del puente Silantius los engañó Como a todos Pero la diferencia Es que ellos tienen armas Corre Ahí abajo Hay una salida Y un bote en el muelle También tenemos uno Pero es demasiado pequeño Para los tres Vale ¿Me puedo llevar algo? Ve al bote Luego te rescataremos No Ve Nastia y yo Podemos llegar solas Me voy Venga, vamos Aquí hay un tío Vamos a por él Hey, ¿y esta? Vamos ¿Por dónde, tío? ¿Será por aquí, gente? Ah, por él Lo siento, campeón Pero te la he buscado Venga Yo lo rompo todo A ver Vale Vale, otro fuera Vamos Me ha visto, tío Me ha visto, seguro Pero si te acabo de disparar, tío Vale Allá hay otro Cuidadito ¿Dónde está el otro, tío? Estaba por aquí ¡Ostras! ¡Hostias! 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 Cuidadito Pero ¿qué dices, capullo? Venga, vamos ¡Hostias! Que hay otro aquí, tío Me cago en su prima Venga, fuera Me va a tomar un botiquín Pero ya Venga, fuera Vale, bien Vale, me he pillado la escopeta, tío A ver qué tal funciona, gente ¿Por dónde vamos? A ver Por aquí Esta escopeta Venga, vamos Por aquí ¿Y qué ha pasado? Vale, ya está, ¿no? Vale, coge esto Apaga la luz Míralo, tío Está Que se rinden ¿Y eso? Venga ya, hombre No me fío de vosotros, tío Venga, fuera Otro fuera A ver qué tienes Vámonos ¿Por dónde? Aquí A ver qué hay aquí Anda Sí, claro Yo sería un buen aprendiz Muy, muy bueno Venga Enséñame Pero este es tonto, tío El pobre Míralo De momento te apago la luz Y a ver si No tienes nada, tío No tiene nada, gente Eh, sí, sí Aquí Vale, vámonos Nada Por aquí no podemos hacer nada ¿Por qué te vas? Dice A ver si hay algo por aquí No hay nada Vamos Será por aquí, gente No tengo ni idea, tío Eh, ¿qué es esto? Ah, mira Una lata Vale Esto es para no hacer ruido Bien Vale, vamos Será por aquí Vamos No, ¿y aquí qué? Eh, aquí hay algo Vale, bien ¿Hay que matar al tío ese o qué? A ver, ¿por aquí qué hay? No puedo hacer nada Eres demasiado fuerte Mira ese, míralo Ya estoy harto de luchar Venga a tu casa, campeón No le he matado, eh Así que Bueno, ¿y ahora qué hacemos, tío? A ver, por aquí Vale, me cojo esto Esto nada Mira, esta está cerrada, tío Por aquí no podemos hacer nada Vale, vamos a ver A ver Si hay algo por aquí Bueno ¿Y esto qué, tío? Apaga la luz Ahí es donde cagan y mea Los capullos Vamos por aquí Apaga la luz No, no Apaga, apaga, apaga Bien Vale Nada, no hay nada, tío Apaga esto Bien Vale, está Está como guardando A ver por aquí arriba A ver qué hay aquí Me cago en la leche ¿Y qué sucede? Ay, no me encuentro bien Ay, Dios mío Vaya abuela, tío Abuela, esto está de muerte Madre mía ¿Para dónde vamos? Vamos por aquí Apaga esto Vale, por aquí ya hemos recorrido todo A ver ¿Estos tienen algo? Nada Vamos por... Ah, vale Será por aquí, ¿no? Bueno, pues hemos estado mirando Todo ¿Y esto qué? Ah, vale Bien ¿Cómo se han rendido, macho? Qué raro Pero bueno Ya lo tenemos Venga, el bote Vale Vale, ¿y ahora ¿Para dónde vamos, tío? Por ahí no podemos ir Espérate, a ver El mapa No Por aquí no Pero por ahí no podemos pasar, ¿no? Sí Ah, sí A ver No sé yo qué decirte, tío ¿Tengo que ir a la X o al otro lado? Ah, mira Puedo mirar así un poco más O sea ¿A dónde está la cruz? No puede ser, ¿no? Eso lo acabo de dejar ahí No tengo ni idea, tío Cómo va el mapa Gente, os lo juro Nada, yo tiro esto pa'lante, tío Porque por allí no puedo No sé Venga, vamos Por allí será No tengo ni idea A ver Esperemos que no me ataquen Ningún bicho de esos, tú A ver el mapa Vale, sí, sí Es en la X Entonces vamos bien Vamos Ostras, tío Me cago en su prima ¿Qué es esto, tío? Por Dios Venga, hombre Vete a tu casa Ostras A tu casa, hombre A tu casa Ostras Ya está muerta Ya está muerta Creo Vámonos Ostras Ostras, tío Vamos Sí, vamos bien Míralo Y ese Que va con la linterna Ostras Ostras ¿Otra? Eso es más grande, tú Me cago en su prima ¿Qué es eso, tío? ¿Una trucha? ¿Un balbo? ¿Qué es eso? Madre Toma, el bote pa' ti Pero vámonos de aquí, Arteón Ostras ¿Qué coño era eso? ¿Una ballena? ¿Es eso, digo yo? Es descomunal El viejo me envió como centinela de avanzada Y me dijo que me quedara sentado Y no actuara, pasara lo que pasara Así que me he limitado a observar desde primera fila Y te he visto someter a las fuerzas de ocupación pacíficamente Con una cruz y plegarias Ana ya ha informado de la secta Vale, bien ¿Y si intercambiamos puestos? Odiaría volver a Moscú sin haber pegado un solo tiro Estaba intentando quitarle la chica a un mercader Qué mala pata ¿Por qué todos los demás tenéis misiones divertidas? El coronel te critica mucho Pero te da la mejor acción ¿Es su manera de mostrarte afecto? ¿O es que quiere que te maten? Tengo que decir que es injusto Me sacasteis de Moscú ¿Y para qué? ¿Llenar la caldera y quedarme sentado con un estúpido catalejo? Pobrecillo, tío Vale, o sea que tenemos que ir al avión Hostia, mirar Vale, no te olvides del diario Pulsa para mirar el mapa y ver el objetivo actual A ver Sí, vamos bien Tengo que regresar a la base Para ver si Kaya Ignacia Le han contado algo a Miller Que nos ayude a dejar este lugar Vale Sí, pues vamos bien Mira, hay una interrogación allí Tío Vale, bien Vamos a ver Qué hay ahí en el avión ¿Qué es eso, tío? Vale, está guardando, eh Mira un conejillo, tío Joder, aquí los conejos son más grandes ¿Qué? Vamos Bueno, a ver A ver, mapa Sí, sí Aquí es Vale, vamos a mirar A ver qué es esto No hay nada Por aquí A ver, por aquí ¡Ostras, tú! Aquí hay un muerto Por aquí nada A ver Ah, mirad Aquí, ¿no? Hay una hoguera, tú Vamos Vale, este tiene ahí como herramientas Eh, ¿esto qué es? Apaga esto A ver aquí Has conseguido una mejora de equipo Busca una mesa de trabajo Para instalarla ¡Hala, qué guapo, tío! Esto no había en los otros Vale, vale Vamos a ver Una mesa de trabajo Y aquí hay algo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pero la verdad es que da igual De todas formas No vamos a llegar a Moscú Desde aquí Eso seguro A mí me importa un pepino Porque estoy solo Pero los demás Puede que tengan familia allí Han pasado 10 años Pero podrían seguir vivos Bueno Pues sí Vale Pues venga, gente Vamos a seguir A ver ¿Qué más cosas hay? Aquí no hay nada Por aquí Yo apago Cojo, apago Ostras Qué bueno Sí, señor Vale No hay nada más, tío ¿Qué hacemos? ¿A dónde hay que ir? Una mesa de trabajo Aquí no hay nada Ni mesa de trabajo Ni leches Vamos a ver el mapa Es que sí Ah, no Ya no sale la interrogación, tío Vámonos Bueno, esperar Vamos a mirar No, espérate Me llevo esta Y llevo la otra Aquí Vamos a ver Si podemos crear Alguna mejora O algo Vale Puedo coger Wow Pones así Y aquí Vale Están todas puestas Vale Y aquí nada, ¿no? No tengo mejora Para esta, tío Vale Vamos a ver Si podemos crear Un botiquín Fabricar Bien Y esto Venga Un cuchillo Y ya está Venga, va Vámonos Venga, seguimos Si me vale Tener botiquines Por si acaso Ostras ¿Y eso qué es, tío? Están disparando, eh Ostras 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 Que viene Que viene Ya me lo he cargado Fuera Vamos ¿Eso qué es, tío? Aquí parece ser Que hay algo, ¿no? A ver Vale Aquí Esto Esto Nota nueva A ver 12 de julio ¿Qué es, tío? ¿Qué es, tío? ¿Qué es, tío? ¿Qué es, tío? 14 de julio 2028 Hay otras cosas Anoche dejaron Su rastro en el lodo Y no se parece a nada Que conozcamos Menos mal O sea, 15 de julio O sea, 15 de julio Podríamos pedir ayuda Podríamos pedir ayuda en el pueblo O esperar a quedarnos sin comida E intentarlo entonces Al menos tenemos tiempo Para pensarlo Parece que a los monstruos Les da miedo el fuego Y no se acercan al campamento Si hemos encendido una hoguera Sura dice que depende de mí Puesto Que los demás están conscientes Solo por momentos Pero ¿Cómo puedo estar tan tranquila? Yo todavía no me he recuperado De lo que le pasó a Nick Y esta fiebre 17 de julio Sura se ha ido Su mensaje Aún así Que gilipollez Deja de que llegue A tierra firme Por favor 18 de julio Rondan por aquí por la noche Haciendo un ruidito horrible Con las mandíbulas No puedo dormir Tengo que mantener El fuego encendido Por suerte Sura dejó bastante leña Los demás No se pueden mover Pero a mí me ha Me ha bajado un poco la fiebre Así que 20 de julio No lo soporto más No puedo dormir Mañana intentaré andar Además Necesito más leña 21 Sura Maldita sea Putas bestias Encontré una mochila A menos De 100 metros Del campamento Coge Coge de vuelta Lo más rápido posible Antes de que me Viesen putos muestros 22 de julio Joder Siguen arrastrándose Chapoteándose En el barro Haciendo ruiditos Con las pinzas Ese sonido Me está volviendo loco Menos mal Que el resto Están inconscientes Casi todo el rato Así que No les molesta demasiado Vuelvo a tener fiebre No sé Si podré aguantar mucho 23 de julio La verdad es que No se está tan mal Con el fuego encendido La fiebre sigue empeorando No sé de qué día es Tengo la pierna negra No puedo escribir He afilado un par de palos Y se los he dado A los demás Espero que puedan sujetarlos Los monstruos Se están acercando No puedo más 17 de julio Nota rota Dime Dima Sabes que tengo Que intentarlo Soy el único Que puede moverse Y necesitamos ayuda Si no Todos moriremos Quédate aquí Y no te atrevas A hacer una de las tuyas Nos vemos Madrecita Tío Dame tu mochila Vale Tiene cositas A ver qué más tiene por aquí Mirad Una de estas Este también tiene algo Vaya tela O sea que se los cepillaron Vale Vamos a encender esto Pues acaso Bueno chicos Nosotros lo vamos a ir dejando Por aquí Gente Voy 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 Acabo de dejar el mando Y me acabo de equivocar Tío Pues nada chicos Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado el capítulo Nos vemos en el siguiente Muchas gracias por verme Ese like que siempre ayuda Y suscribirse al canal Que ayuda bastante chicos Y compartirlo por vuestras redes sociales Que ayuda también mogollón Así que nos vemos Un saludo Chao Gracias por ver el video